Chacala con un mutazo Go'y talco con un mutazo Catacacacatacatacacatacatacatacatacacatacatacatacatacatacata tututumtaco, tututumtaco, esto untazo Me gustan tus tutor con him face � tua a tu culazo Me dices RAPIDO y que te te da el paso Tu te aclaras y que me busco el mazo Meto los piéfs la Cabeza y los brazos Sherry rápido no vengas paso Meto los piéfs la Cabeza y los brazos Sherry RAPIDO NO JOIN pas,'ora Tengo un novio que baja a Villa María, pa' capiarme a la maría y me la llevo al callejón. Cuando la baja le enrolo en el chery, mi novio se arrebata fumando jarraka, ponte en alta, me toma el tucun tazo.